Hola a todos de nuevo y bienvenidos otra vez. Dentro de los programas o de las herramientas que tiene GitHub Education destaca una que es el programa de la herramienta, perdón, GitHub Classroom. GitHub Classroom es una herramienta asistente para el profesor que le permite gestionar los trabajos y las tareas de los alumnos. Va integrada con GitHub, podemos utilizar la misma cuenta y le damos permisos de acceso, digamos, a nuestros repositorios y demás y se encarga de automatizar la creación de repositorios privados para las tareas tanto individuales como de grupo. Podemos tener un repositorio existente como base para la tarea donde tenemos el enunciado, los archivos que necesiten para empezar a trabajar y a partir de ahí distribuirlo de manera automática. Podemos gestionar un listado de alumnos, lo que se llama en inglés un roster, para asociar los usuarios, los nombres de usuarios de GitHub a los datos que nosotros conocemos de los alumnos, como pueden ser su nombre y apellidos. Nos permite realizar un seguimiento, tenemos acceso a todos los repositorios que se han creado para cada alumno, donde cada alumno estará trabajando en su tarea. También tiene una herramienta, que es una herramienta de escritorio, que se puede instalar y permite descargar todos los trabajos mediante un solo clic. Funciona a través de lo que se llaman clases. Una clase, una classroom, podemos crearla para cada una de las clases que impactamos. Si tenemos varios grupos, podemos crear una clase para cada grupo. Cada clase va asociada a una organización de GitHub. Es decir, tenemos que crear previamente una organización para cada clase de alumnos. Tenemos que autorizar el acceso de cada clase, de la herramienta GitHub Classroom, a la organización de GitHub correspondiente. Dentro de cada clase podemos crear tareas, que son trabajos. En inglés se llama Assignments. Para cada clase también podemos crear la lista de alumnos, el roster, indicando una lista de identificadores, por ejemplo, nombres y apellidos. Esto es muy útil porque nos permite asociar el nombre de GitHub a los datos que conocemos. Muchas veces los nombres de GitHub que se ponen los alumnos son un poco extraños y podemos tener dudas sobre quién está haciendo el trabajo. En el caso de que se haya creado una lista de alumnos, el alumno tendrá que elegirse de la lista al aceptar la tarea. Es decir, el alumno va a recibir un enlace y cuando acceda a ese enlace verá una lista y se buscará en la lista y se seleccionará. Las tareas pueden ser privadas o públicas. Una de las ventajas que tenemos es que podemos hacer que las tareas estén ocultas para que cada alumno solamente pueda ver su trabajo, no pueda ver el trabajo de los compañeros. Tenemos también posibilidad de tener tareas individuales o de grupo. Cada tarea, al crear una tarea se le crea un enlace de invitación que se distribuye a los alumnos y cuando el alumno recibe el enlace de invitación se puede identificar para aceptar la tarea. Cuando el alumno acepta la tarea, automáticamente la herramienta crea un repositorio específico para ese alumno, en el caso de tarea individual. En el caso de tarea de grupo, cuando el alumno se asigna a un grupo, si es el primero, se le crea el repositorio para el grupo y los siguientes alumnos que se apunten al mismo grupo entrarían al repositorio compartido. Todos los repositorios que se crean en las tareas están dentro de la organización que le hemos creado a la clase. Es decir, dentro de la organización que hemos creado para cada una de las clases tendremos todos los repositorios que se creen para cada uno de los alumnos en cuanto a prácticas individuales o para cada uno de los equipos en cuanto a prácticas de grupo. Bien, pues a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo para ver el funcionamiento de esta herramienta. En primer lugar, nos tenemos que ir a nuestra cuenta y vamos a crear una nueva organización. Plicamos aquí, nueva organización y creamos una organización para la clase que vayamos a impartir. Por ejemplo, si estamos impartiendo interfaces web o el módulo que queráis, podemos utilizar esta nomenclatura, por ejemplo. Yo suelo poner esto para los cursos, de hecho tengo ya una para este año. Vamos a imaginar que le vamos a poner este nombre. Ponemos nuestro correo electrónico y solicitamos la cuenta gratuita. No hace falta que marquemos aquí porque no somos una organización, un negocio por así decirlo. Le damos a crear organización y ahí tenemos. Aquí podríamos invitar a otros miembros, a otras personas para que fueran parte de la organización. De momento no lo vamos a hacer y vamos a utilizarla para propósitos educativos. Vamos a utilizarla para un año o más, por ejemplo. Y aquí tenemos más o menos, en mi caso, si yo tengo 25 alumnos, ponemos de 21 a 50. Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestra organización creada en GitHub. A continuación nos vamos a classroom.github.com que es la herramienta GitHub Classroom. Le damos a iniciar sesión. Si es la primera vez nos va a pedir los permisos para autorizar el acceso con la cuenta de GitHub. Yo en mi caso ya lo tengo hecho. Entonces vosotros podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de GitHub y permitir el acceso. Una vez accedemos, tenemos la lista de clases. Vamos a añadir la organización que hemos metido ahora como una clase nueva. Entonces le podemos decir aquí nueva clase en ese botón y aquí tenemos una lista a algunas de las organizaciones que tenemos. Como no está la organización que hemos creado ahora, lo que le decimos es dar acceso a una organización que no esté en la lista. Esto nos abre nuestra configuración de cuenta de GitHub y aquí tenemos nuestra lista de organizaciones. Localizamos la que hemos creado, en mi caso Interfaces Web 2018 y concedemos el acceso. Confirmamos el correo, la contraseña si nos lo pide y en teoría si recargamos debemos haber concedido ya el acceso. Aquí arriba la tenemos. Ahí está. Interfaces Web 2018 Si volvemos otra vez a GitHub Classroom, recargamos, aquí nos aparece ya nuestra organización y la podemos elegir para que quede asociada a esa clase. aquí le podemos dar un nombre más descriptivo a la clase y ya lo tenemos. En este caso podemos invitar a otros administradores. En principio no lo vamos a hacer. Le damos a continuar. y aquí nos avisa que podemos crear un roster, una lista de estudiantes. Este paso podemos hacerlo o podemos saltarlo. Si lo saltamos lo podemos hacer luego más adelante. Vamos a crearlo y aquí podemos poner una lista de identificadores para poder identificar a nuestros estudiantes. Por ejemplo podemos utilizar nombre y apellidos. Ponemos una lista separada por comas. y aquí abajo podemos poner el nombre y apellidos de cada uno de nuestros alumnos. Por ejemplo podemos poner uno por línea. También podemos subir un archivo CSV un archivo separado por comas con los nombres de los campos separados por comas. Le damos a crear roster y ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos nuestra clase Interface Web 2018 y aquí tendríamos una lista de las tareas. En principio no tenemos ninguna. Si queremos cambiar alguna de las configuraciones de la clase podemos dar este botón Manage Classroom y aquí podemos cambiar el nombre de la clase invitar a otros administradores o cambiar la lista de alumnos. En principio aquí tenemos dos alumnos y los podemos enlazar a una cuenta de GitHub o podemos dejar que sean los propios alumnos los que se enlacen. Podemos hacer el Tekken News Estudiantes o podemos descargar la lista de nombres de estudiantes. Si volvemos de nuevo a nuestra clase estaríamos aquí. En este enlace de aquí arriba GitHub Classroom tendríamos acceso a todas las clases que tenemos en ese momento. En esta Interface Web vemos aquí que no tenemos estudiantes todavía no hay tareas individuales ni tareas de grupo creadas. Volvemos a entrar y lo que vamos a hacer va a ser crear nuestra primera tarea. Para ello lo que vamos a hacer previamente es crear un repositorio de base que nos permita generar el enunciado de la tarea por ejemplo. Entonces si volvemos de nuevo a la organización y creamos un repositorio en la organización por ejemplo lo vamos a llamar Tarea 1 aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que elegir la organización podemos hacerlo público o privado si queremos hacerlo privado recordar que podemos solicitar un descuento educativo para la organización también de momento lo vamos a dejar en público inicializamos con un README ponemos por ejemplo una licencia pues de tipo MIT y creamos un repositorio entonces ya tenemos esta organización tiene un repositorio bien volvemos de nuevo al Classroom y vamos a crear nuestra primera tarea podemos elegir tarea individual o tarea de grupo vamos a crear una tarea individual aquí le podemos poner el título este sería el prefijo con el que se van a crear los repositorios de cada uno de los alumnos podemos también cambiarlo y podemos elegir si queremos utilizar repositorios públicos o privados si ponemos repositorios públicos los alumnos podrán ver el trabajo de otros compañeros si ponemos repositorios privados cada alumno solo podiente podrá ver su repositorio aquí tenemos alguna opción más de configuración por ejemplo dar a los estudiantes permisos de administrador en su repositorio yo en principio esto no lo pondría para que no puedan hacer cosas raras como eliminarlo cambiar los ajustes y demás y ahora bien si queréis que por ejemplo ellos puedan activar Travis o hacer algún ajuste personal en el repositorio pues podéis concederle aquí permiso de administración y aquí dejamos activa la opción de habilitar tarea mediante la invitación por último en esta línea podemos poner el código de base es decir podemos enlazar con el código que hayamos puesto en este repositorio entonces si utilizamos este repositorio como base imaginaos que aquí pues hemos modificado el archivo readme o hemos añadido código en algunos ficheros pues para que empiecen a trabajar el esqueleto de la aplicación lo que nosotros consideremos pues previamente tendríamos que poner aquí todos los cambios suponiendo que este repositorio ya está completo ya está preparado podemos referenciarlo desde aquí en principio lo vamos a hacer con el nombre de organización o usuario barra nombre de repositorio entonces si ponemos aquí interfaces web 2018 barra tarea 1 vemos que aquí nos aparece en repositorio y opcionalmente podemos poner una fecha de entrega le damos a crear tarea aquí nos avisa que no podemos hacerlo privado podemos solicitar el descuento aquí vamos a hacerlo público volvemos a poner aquí aquí lo tenemos el deadline y creamos la tarea ahora ya sí ya tenemos nuestra primera tarea aquí tenemos la fecha de entrega los ajustes y el link de invitación esto es lo que tenemos que distribuir a los alumnos vía Moodle vía correo electrónico como queramos en principio tenemos aquí que nuestros estudiantes todavía no se han unido porque no han aceptado la invitación si copiamos si alguien intenta acceder a este link de invitación lo que ve es una pantalla como esta llega aquí y dice el profesor ha configurado esta clase con identificadores entonces te puedes elegir de la lista entonces el alumno puede elegirse por ejemplo si somos José Pérez pues marcaríamos aquí José Pérez y entonces aceptaríamos la tarea y se crearía automáticamente el repositorio vemos aquí que se hace todo de manera automática vale ya lo tenemos entonces en este momento al estudiante le llegaría una invitación y se le ha creado un repositorio para él que sería este de aquí veis que pone el prefijo que hemos puesto tarea 1 y luego ponemos a continuación se pone el nombre de usuario que tenga el alumno en github entonces en este repositorio el alumno que ha aceptado la tarea es el que tiene permisos para escribir aquí como veis el repositorio se ha creado dentro de la organización interfaces web 2018 es decir el repositorio no se crea en la cuenta del alumno sino que se crea en nuestra propia cuenta de organización de hecho si venimos aquí a la organización y recargamos la página vemos que tenemos el repositorio digamos base que teníamos antes más un repositorio que nos ha creado githubclassum para nuestro alumno que ha aceptado esa tarea si volvemos de nuevo a nuestra clase y recargamos la página vemos ahora que hay un usuario en este caso soy yo que ha aceptado la tarea entonces ya no aparece el nombre de usuario que teníamos antes sino que aparece el usuario que ha aceptado la tarea entonces desde aquí tenemos acceso al repositorio de cada uno de los alumnos en este caso estaría viendo el repositorio mío que soy yo el que ha aceptado la tarea tenemos acceso a los últimos comits que ha hecho entonces podemos ver pues si va trabajando o no va trabajando si volvemos de nuevo a la clase localizamos aquí nuestra tarea y también podríamos volver a ver la lista de alumnos que han aceptado si localizamos dentro de la gestión de clases la lista de alumnos aquí tenemos la asignación el usuario Pedro Prieto se correspondería con el alumno José Pérez entonces aquí tenemos la manera de identificar el usuario de GitHub con el alumno concreto con los nombres y apellidos que hemos puesto de nuestros alumnos la creación de prácticas de equipo es igual de sencilla deberíamos volver a nuestra clase aquí tenemos la tarea individual podemos crear una nueva tarea y en este caso vamos a elegir tarea de grupo en las tareas de grupo lo mismo podemos elegir la tarea de grupo si es pública o privada si es pública privada perdón solamente los miembros del grupo son los que podrán acceder al repositorio si queremos dar permisos de administrador como antes si queremos habilitar las invitaciones y el código digamos de partida que podemos elegir otro repositorio o bueno en este caso vamos a coger el mismo aquí podemos indicar el número máximo de miembros de cada equipo podemos dejarlo opcional o podemos ponerlo y también la fecha de entrega que también es opcional si le damos a crear tarea se nos queda una nueva tarea aquí la tenemos tenemos el link de invitación y si alguien accede a ese link de invitación pues vería una pantalla como esta como inicialmente no hay equipos aquí le da la opción de crear un nuevo equipo entonces la primera persona que se conecta creará un equipo y se podrá asignar a ese equipo entonces la primera persona que entra se le crea el repositorio para ese equipo ahí lo tenemos tarea grupo 1 equipo A entonces en nuestra organización se ha creado un nuevo repositorio que es el equipo A la siguiente persona que entre al enlace de invitación en vez de aparecerle solamente la posibilidad de crear un equipo le aparecerá el equipo que he creado entonces tendrá la opción de unirse al equipo que he creado o crear un equipo nuevo aquí si queremos controlar que determinados alumnos formen parte de un equipo pues tendremos que estar un poco pendientes e indicarles pues a ver estas personas tienen que asignarse a este equipo y estas personas a este otro o podemos dejarlo abierto en plan que cada uno se asigne al equipo que quiera podemos poner límites o no eso ya depende un poco de cómo lo queréis gestionar de esta manera con esta herramienta tenemos un control bastante grande sobre cada una de las tareas y sobre los repositorios que creamos porque todos los repositorios que estamos creando para las prácticas se crean en nuestra organización cada vez que alguien acepte en la tarea individual se le creará un repositorio dentro de nuestra organización para ese usuario lo mismo con las tareas de equipo todas las tareas de equipo se crea un repositorio para cada equipo pero siempre dentro de nuestra organización si esto lo hacemos privado la ventaja que tenemos es que la persona con acceso a un repositorio solo puede ver su repositorio no tiene acceso al repositorio de los demás compañeros entonces de esta manera controlamos un poco o evitamos que pueda haber copias y demás por último tenemos dentro de cada una de las tareas tenemos aquí un botón que se llama Download Repositories en que se puede abrir una herramienta que se llama Classroom Assistant y el Classroom Assistant es una aplicación que se puede instalar una aplicación de escritorio que se puede instalar y entonces descargar en ella pues todos los repositorios y abrirlos con un simple botón está para tanto para Mac como para Windows como para Linux es un paquete para Linux entonces es una herramienta pues también muy útil porque simplemente con un clic descargamos todas las tareas de todos los alumnos y a través de los botones pues podemos ver el código de cada uno de los alumnos probarlo hacer pruebas comprobar que va bien y demás adicionalmente accediendo a cada uno de los repositorios de los alumnos pues tenemos acceso a los commits los cambios que han hecho y pues podemos hacerles comentarios a nivel de línea y demás en el siguiente vídeo veremos un poco las metodologías de trabajo en proyectos individuales y veremos pues cómo interactuar qué posibilidades tenemos en primer lugar podemos utilizar el Classroom o la metodología tradicional de Forks y Pull Requests y cómo proporcionar pues retroalimentación y cómo trabajar en definitiva un saludo